Yo quería un programa diferente, algo fuera de la estructura normal de educación de la república en realidad. Yo quería que me sacaran de mi estructura común, que me enseñaran a pensar diferente. Buscando y buscando, el PAP me daba esa idea general diferente. Para mí la experiencia en Barna ha sido muy nutritiva porque nos da una visión integral de la empresa. Yo soy más financiera y de gestión humana, sin embargo me enseña más cómo ve mercadeo las cosas. Me ayuda a mí a cooperar más a la empresa de una forma actual. Se complementa con las distintas perspectivas y experiencias de los compañeros. Los profesores súper diversos de muchas distintas industrias, podemos aprender mucho de ello y de la metodología del caso. Y como el PAP te da una visión global, tú realmente puedes tomar mejores decisiones.